Bueno pues estamos nosotros regresando solamente fueron a quitar su vehículo Fueron a quitar su vehículo porque estamos en estacionados Hay mero, hay mero y te lo quitamos Fueron a quitar su vehículo Fueron a quitar su vehículo Fueron a quitar su vehículo Compartan Ahí está tamborazo los corsarios estamos transmitiendo en vivo desde Sombrerete, Zacatecas, México Gracias a Chelo Castrellón Recuerde que si alguien, alguna banda, tamborazo, grupo norteño, de lo que sea Quiere promocionarse en nuestras páginas estamos abiertos para llevarle la mejor, la mejor música Fidel Lomas dice Chaco, diganles que toquen el muchacho alegre para mi Fidel Lomas, pues hay que compartir la página a la gente que nos siga a través de nuestro canal de Youtube, ya saben que hay que compartir, así es que cuando yo vaya a Zacatecas los controtaré, Rosal, Reina, Saludotes, La Pava, compartan, compartan, vámonos con otra canción, la que a ustedes se les antoje Mientras que los paisas comparten, ustedes deleitense, luzcanse mis corsarios, luzcanse Ya se la aventaron, corazón de Texas, pídanse otra Saludos para mi mamá, Estela, de parte de su hijo, Adán Antivero, García, que radica en Guadalajara Un saludo para mi hermano Julio Antivero, García, el cargador de la era norteña Y para el buchón de Zaragoza, Zacatecas, los quiero mucho Ahí está Saludos a los de Los Ángeles, California Un saludo para mi hermano Julio Antivero 3 2 ¡Gracias! ¿Cuál canción quieres, mi Toro? ¿Cuál canción quieres? Joséfina Mercado ¿Cómo anda? ¿Gusto en tenerlo y en saludarlo por acá? ¿Cuál canción le gusta? José La Mesa del Rincón ¿La Mesa del Rincón? ¿Ahora las pedimos? A ver ¡Luego, luego! ¡Ya salieron! ¡Ándele! ¡Listote! ¡Gracias! ¡Ándele! ¡Hasta luego! 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 Ahí están los 500 movillos Hasta Arizona Elisabeth Petty Pérez Tómale a la Caguama Chago Ya me la bigote toda Ya me la bigote Ya, 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 ya marcho Estaba helada, estaba helada la Caguama Con tamborazo corsario Yo soy Ortega, saludotes Compartan, gracias por las estrellas Desde Sombreres de Zacatecas, México Elisabeth Petty Pérez Salud a María Muñoz Yolanda, la mía, saludos Chago desde Guadalajara, Jalisco Ay, papagayo Ahí tienen los 500 novillos Fernando Rodríguez, saludos desde Ciudad Juárez Cursis Valenzuela, Cristina Barragán Saludos desde Califas Bueno, aviéntenme las mañanitas ahorita Para todos los hombres y mujeres Que están de manteles largos En especial acá para Para Doña Mari Acá que vive por el barrio Entre el Peñasco y el Consuelos Vive en la mera línea divisoria Saludos a Doña Mari Y para todos los que estén de manteles largos Felicidades Las mañanitas con Tamborazo Los Corsarios Ahí está Para todos los que estén de manteles largos Que Dios me los cuide Hoy y siempre Saludos Fuerte abrazo para todos Y todas Parroquia de San Juan Pautista Ramón Congreso, saludos desde Indiana Que Dios bendiga a los que están de manteles largos hoy Y para usted Que hoy está cumpliendo año Saludos a las cuevas de Houston Acá ustedes No me vayamos a laists Conocen las cuevas de Houston Que se va a laists Conocen las cuevas de Houston No me vayamos a la justicia Jonathan Zalobote, los hermanitos Bailan Zalobote en Houston Ahí están las mañanitas con Tamborazo, los Corsarios de Valparaíso, Zacatecas, México Vámonos con otra que me estaban solicitando y esto se llama Paloma, Paloma Errante Ahí está para ustedes que la están solicitando, vámonos raza Contratemos a Tamborazo, Corsarios de Valparaíso, Zacatecas 457-106-92-28, 457-107-62-11, 457-106-0071 Tamborazo, Corsarios, pura música de viento, sí señor Vámonos como Paloma, que vagarrante Sin rumbo fijo Ahí están pidiendo Hola Hola, la verdad no sé, a cómo la hora El Sauce y la Palma, José Morones A toda la gente bonita aquí de Sombrero de Zacatecas A todas las amas de casa que apenas están almorzando Y ya están pensando, ¿y ahora qué voy a hacerte comer? ¿Qué onda? ¡Soy de estrella! ¡Eso! ¡Ven! ¡Adiós! ¿Qué onda, güero? ¿Qué onda, güero? El del verón Verónica González, chago salud para mi sobrino Edgar, el del de trombón Allá está, allá está, allá está Verónica González ¡Ay, no más! A toda la gente de Valparaíso, Zacatecas, México El Chago Erramos Siempre imitado Más nunca igualado Sufran Y azótense Estas culebras Miguel Hernández Saludote Allá la gente en Cardenchos Esto Esto me da para arriba Ahí está la gente, miren Disfrutando de la música Saludos, Angelito ¿Qué festejas, Chago? Adiós, doña Mira, toro Ahí va tu mamá y tu papá Y también amigos de... Dice Estaban hablando Amigos de Venezuela De Guatemala y El Salvador Te mandan saludos, Manta Saludos a toda la raza de Venezuela Guatemala, Guatemala, El Salvador De Belice Fuerte abrazo Para todos y todos Desde Sonquerete, Zacatecas Y arriba las almorranas Saludos a la bodega del Bajío Saludos, Chago Fuerte abrazo Saludos a Gabriela Garciana Barrete Allá me esperan en Mesías Para el día 12 Allí estaremos en Mesías Vamos a ver que nos abigotamos Y nos abigotamos un piripituchi Y nos andamos de tingo al tango Voy a ver que... A ver un caballo que me pueda Que no se me vaya a fracturar De la columna Una escalera Para poder subirme Y un elevador Para poder bajarme Los enanitos No, mi Nicolás Rocha Los enanitos No los traigo, mijo El sauce y la palma Viejones Isabel Smith Saludos, dice Para la señora Para la señora Francesca Dicen No hay una canción Siempre oigo que Ayuda mucho Y a la señora Y a la señora banda Isabel Así la señora Francesca De Sombetes Mis respetos Para todos Y todos y todas Todos y todas Dios les bendiga En abundancia ¿Cómo andamos? Aquí andamos Aquí andamos Saludotes Yolanda de la Cueva Saludotes Saludos a la raza De Mateo Gómez La Feria de las Flores Burona Ahí está Ahí está El sauce y la palma Ya lo grafó Compartan Compartan Miridiana Amador Dice Ay mi Miridiana Más rato caigo Saludos en Dallas Texas Para Teresa García Compartan Más rato caigo En Dallas, Texas En Dallas, Florida, Flor del Valle Ya les dije, mi tamborazo Hay que batallar con la gente Gracias, Hortensia Lasalde, gracias Saludos para mi mamá Estela De parte de su hijo, Edén Ontiveros García, que radica en Guadalajara Y un saludo, dice, para mi hermano Julio Ontiveros García, el cargador De la era norteña Y para el buchón de Zaragoza, Zacateca Los quiero mucho Oigan, mándenle un saludo a A Flor del Valle, porque se me está deshaciendo Está como las florecitas Gobiérnate No les has dicho, chego Ya te vi Mándenle a saludar Un saludo para el tamborazo Flor del Valle Para los clubes González Vámonos Tú también, ¿por qué? Saludos, saludos a la prima A la prima A la prima Se le arrima A ver, saludos Mándale a saludar Ahora, ¿cuántos me vale? Saludos a toda la gente de Valparaíso Zacatecas Y en especial a Santa Ponticena de arriba Eso ¡Eso! Sí, guau Mándale a saludos Saludos para mi jefe Que está bien A la prima Y también a mis tíos Que están ahí En Oriente Ya está Son primos Saludos chicos Con brazos Los del Valle Son primos Mándale a saludos Porque Mándale a saludos Saludos para todos Valparaíso Zacatecas Estados Unidos Eso Échale un FU FU El otro te comía Ya te las iba a desaventar Saludos a toda la gente de Valparaíso Y Fresno, California ¡Ah, de Fresno, California! Me hablaste como con la papa aquí ¿Sí? Me hablaste como con la papa atravesada ¿No? Fresno, California Eso me da para arriba Patrón, échale Un saludo para mi hermano Calestro Que también es músico Y mi hija Alejandrina Que vive en Caborca, Sonora ¡Eso! Gracias papá En el gallo Vámonos con Benjamín Argumedo Señores Saludos a toda la gente Ahí está mi Flor del Valle Ya Ya le mandé saludos Saludos a Chelo Castrellón Saludotes Allá para el director De los halcones de Valparaíso Saludotes Saludos a la señora Francesca De Conferente Saludos a los saltachis Saludos a los saltachis Acá en el barrio de la fila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo llevan a sombrerete Oiga, se saben todas las canciones estos Todas se las saben Ya se viene la fiesta de San Judita Ya se viene Bendito sea Dios Ahí está la gente grabando Manuel Alcarrillo Saludos a todos los de la banda Herramientas Luis, arriba El presidente Alan Murillo Que arregle las carreteras Ángel Salazar Félix Saluditos El muchacho alegre Ahora le Compartan, compartan Y contrate a Tamborazo Por Sayo de Valparaíso Sacatecas Ahí está Benjamín Argumedo Vanessa Tamborazo Flor del Valle El último rodeo Porfa Ay, mija Espérese Porque a usted ya Me la saludaron todos Entonces dele champú A los demás Mi flor del valle Me trae del meritito De la meritita Ahora a mí también Saludotes Saludos Saludos Dice para el presidente de Halcones Víctor Herrera Y para el cantautor Luis Humberto Hernández Ambos originarios De Valparaíso Zacatecas Saludos Allá Chelo Castellón Ella es originaria Aquí De a un costado De la estancia Felipe Ángel La estancia Saludotes Para el mundo Ramiro González Saludos Vámonos Con el muchacho alegre Estaban viéndole al muchacho alegre Cuál era el que me estaban pidiendo Ya ni supe Ya me perdí Por andar acá De El corral de piedra Si hay corral de piedra O se lo echamos de Dalas O de puros palos Corral de piedra Vámonos Jesús Acevedo Martínez y Talamantes Cuál está más chida Martínez y Talamantes Está más chida ¿No? Cuál está más chida La de Martínez y Talamantes Corral de piedra Échame la de Martínez y Talamantes Puro Valparaíso Sí señor De los de arriba Los de abajo Los de en medio ¿Verdad? Saludos a Antonio De parte de Guadalupe Los de Zamora Los de Zamora Saludos a Tijuana Todos los cachanillas Rubén Cervantes Rubén Cervantes Romy Chávez Alumnos desde Las Vegas Para el tamborazo De mi malparaíso querido Romy Chávez Estamos transmitiendo en vivo Desde Sombrete a Zacatecas Contratelos Contratelos Ahí están Tamborazo Corsarios Ahí están Los números Ahí están Los números Ahorita que se vende En el corrido De Valparaíso También Dice Chago Saludos Corazón de Texas Con Juan Colorado Acá desde Guadalajara Jalisco Que show Lo dijo Chávez Tamborazo Corsario De Valparaíso Zacatecas Jesús Acevedo Dice Que bonita música No cabe duda Pues lo bonito Es lo bonito Y se da aquí En Sombrete a Zacatecas Para el mundo Son de Valparaíso Zacatecas Tamborazo Corsario Así como cuando ando bien Pelo bien Con tamborazo Corsario Aquí está Vámonos Marce Castellón Dice Chago Se manda un saludote Para mi esposa Ah no Digo para mi esposo Para mi esposo Santos Maxines Ay con Exis Ay porque ahora Le Raymundo Cruz Saludos al de la tuba De parte de su hermana Carla Saludos hermana Hasta te dio risa Desgraciado Saludos Saludos ¿Dónde ella? Hasta Acuña Coahuila Acuña Coahuila Saludotes Pues vámonos Con algo bonito Me estaban pidiendo Lo otro joder Oigan Aviéndense el corrido De Valparaíso Vatos Si no tienen No me salgan Con una Que no traigan ese ¿Eh? Camino al Valle Es que hay muchos El que está El más perrón Camino al Valle Eso Eso Al camino al Valle ¿Qué quieres Mija? Denle una tarjeta Vámonos Saludos a la gente De Felipe Ángel En la estancia Ahí están Las tarjetas Vete Romero Dice Está muy chévere La música Bailar Así iniciamos La semana Nosotros Gracias a Chelo Castrellón Enrique Gallego Chago Saludos Saludos Para California Saludotes A todos A todos Nuestros seguidores Compartan Nuestra página Allá Al Pitirico Al Peter Allá anda ¿Dónde andas Pitirico? ¿Andas dónde Peter? Allá en Estados Unidos Pero no sé En qué página No sé A la Malisky Ahí está la Malisky En la línea Saludos Siempre atenta A la Malisky Adiós Cuídense Mucho Vámonos Camino al Valle Más o menos Un, dos, tres Un, dos, tres Tres, cuatro Sí Ahí la nueva forma Ahí está Saludos Saludos a la gente Del barrio de Santa Rosa Saludos Don Chago Una de la región Del Charro Juárez Camino al Valle La voz para mi princesa Se llama Melisa Y Cintia Las pequeñas Alexa Se están viendo Y a ellas Se están bailando Órale Rosalba Rodríguez También me han ganado De limpiar mi casa Con música Ahí nomás Qué bonito La canción De Camino al Valle Allá de Valparaíso Zacatecas Es bonito Ver a la gente Ver a los Munecilleros La marcha Zacatecas Ya la tocaron Ya la tocaron Bernardo de la Torre Gracias a las 10 De Landeros A mí también A mí no Ay a mí no Saludos Uriel Saludos Para el vato Desde De Tachén Illinois En En Lombis California María Flores Te hago una Intercepción Dice para que Mesías tenga Unas letras Así como Zacatecas Oiga Está chida la rola Está chida Tenía muchas canciones Diciendo a ustedes Pues cual Pues la que quieran La Feria de las Flores Viejones La Feria de las Flores Cómo se siente Cómo andan Díganme Platiquen Al puro 100 Al puro 100 Y subiendo No, ya no De sus amigos Se la va a partir Ahí manténgase Ahí manténgase ¿Verdad? Al puro 100 Vámonos con la Feria de las Flores ¿Qué les parece? Bueno, pues Que les marquen Márquenles A los números A tamborazo Corsario Al 457 106 92 28 457 107 62 11 Y al 457 106 00 71 Márquenles Son Tamborazo Corsario De Valparaíso Zacatecas México Para el Mundo Mundial Arriba el Tamborazo Corsario Dice Angélica Reyes La Feria de las Flores Para mí Dice Marce Castrellón Arriba Pichátaro Chago José Morones Sale Vámonos De ahí Síguelo Arriba Pichátaro Vámonos Vámonos Rubén Saludos Saludos para mis padres Y hermanos Que vienen Tabasco Zacatecas María Bobadría Lara La Feria de las Flores Dedicada Para la señora Francesca Y la señora Lorena Banda Compartan Saludos para mi Vierno Tato Del Tamborazo Corsario Angélica Reyes Ay, ay, ay Ay, ay Viva los garantes Zacatecas Jajaj Luz Moya Una raza Luz Moya Luz Moya ¿Qué tal está? Vamos a don Herminio También allá Dale, ahorita que leen Ahí están pidiendo tarjetas Ya saben Si algún tamborazo Banda Grupo norteño Grupo versátil Quiere promocionarse En esta página Ya lo saben Para que la gente Los conezca A tocar una audición Los grabamos Para que la gente Vea cómo tocan Y los puedan Contratar Saludos para Uriel Desde el tambor Así de parte De René Ahí está la gente Grabando Ahí está Puro Luis Moya Hombrete Zacatecas México Saludos para Uriel González De parte Del tamborazo Corsario Ahí está Saludos Que su yerno De parte De Angélica A ver Ahí está Ahí está Que no te gane El rancho Que no te gane El rancho De ahí Estoy en carril De aquí Vámonos Con la que les Dí que iba Seguidita ¿Cuál era? Pichátaro Saludos Para Edgar De parte De su esposa Betty Martínez Tienes Edgar Ahí está Tu esposa Leon Ahora Ahora Saluda A tu esposa Saluda Mándale Un beso Así Desde Mucho Para mi esposa La quiere mucho La amo Ay Dios Este es amor Y este dice Hipócrita Ay esto Me da para arriba No se crea Dice el correo De Valentín De la Sierra Ahorita Mi Jesús Acevedo Vámonos Con esta Que estaba pendiente Saludos De San Diego California Compartan 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 Y también Para que contraten A Tamborazo Corsario De Valparaíso Zacatecas Salud 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 Desde Nueva York Hasta Somete Zacatecas San Manuel Ayala Álvarez Salud Chelo Castellón Bueno pues Díganme Que les pareció Paisas Díganme Que les pareció Esta audición De Tamborazo Corsario De Valparaíso Zacatecas No nos festejamos Nada Es una audición Gratuita Que está dando Tamborazo Corsario Aquí en Sombrero Zacatecas Para que la gente Los vea Los contrate Disfrutamos La música Nos divertimos Y gritamos Y lloramos Y suspiramos El manicero Ahorita Que play Ahorita 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 Con Dios Ortega Morón Tamborazo Corsario Ahí está La gente Grabando Disfrutando Paran su vehículo Para ver Disfrutar La música Alegrarnos El corazón Se viene El agua Ahorita Ahorita Mi tamborazo Flor del Valle Es que me complasco A los demás Mira Deje Oiga nomás Hasta los pies Se me mueven Solos Oiga Me están pidiendo Que el cenicero O el canicero O el No sé Pero por ahí va Digo en eso Esa mira El último Corrido Ahorita Goviérdate Flor del Valle Mija Goviérdate El canicero Como se llama El que me pide Un excelente grupo Gracias Gracias Ehhh Ahorita van con aquel Cámara Ahorita van Con el que va Ahorita van A la we Espérate No molestes No molestes Espérate Aquí está la vuelta Lolo Ahí tiene una relojería Que está A tres puertas De ahí la vuelta El cenicero El canicero Ah no la traigo El carnicero Como se llama La canción Saludos Chagos Desde Nueva York Estado De Hasta el gatito Sombrerete El muro De Tepehuanes De veras El muro De Tepehuanes Vámonos Así así En buena onda Como Váyase ahorita Espérese No sea atrabancado Cállese No sea Atrabancado No amigo Gobiérnate Gobiérnate Ahorita Ya van a acabar Le digo Ya cállate Ya van Ya van a cerrar Y espéralos Cuanto me gusta Ese rancho Vámonos La que sea Paisanos Porque estamos Con tamborazo Corsarios De Valparaíso Zacatecas México Los amores De Julián Los de Santibáñez Ya estamos cerrando Paisanos Nosotros Otra canción Y ya cerramos Juan Colorado Juan Colorado Juan Colorado Salud Salud para mi madre En nombre de Dios Durango Dice Jesús Acevedo El amor Ya no más Cállate 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 Cuanto me gusta ese rancho Cuanto me gusta ese rancho Ya estamos cerrando la participación de Tamborazo Corsario de Valparaíso Zacatecas, México para el Mundo Mundial Nosotros agradecerle a Chelo Castellón Quien hizo posible que esta Organización musical del Tamborazo Corsario Estén aquí en Sombrete Zacatecas, México para el Mundo Así es que contrátelos A los números A los números Al 457-106-92-28 457-107-62-11 Al 457-106-00-71 Son Tamborazo Corsario De Valparaíso, Zacatecas Ánimo viejones con que cerramos Algo movidito, algo alegre Arre viejón Último rodeo Chelo Castellón ¿Cómo andan? Saludos a todos los mesilleros que ya llegaron Último rodeo Así cerramos Contratelos ¿Dónde hija? ¿Cómo estás? Bien Bien, bien ¿Dónde? Voy a comprarme una botella de agua De dos litros Un litro y medio De dos litros Ahí está Para el Mundo Compartan Aquel día Muy bonita canción Para cerrar ¿Qué te sẽ ser? ¿Qué te es? Puedo ¿Qué te es? ¿Qué te es? ¿Qué te es? Ahí están los números Caray, sadrón, esto me da para arriba Compartan Saludos para todos, muchas gracias, Ángeles Díaz, saludos A la gente del Tobe, a la gente de Parrilla De Mancina, de La Joya A toda la gente de Villa Unión, de La Ochoa, de La Villita Cerramos con la marcha Zacatecas, fiarro Vámonos Tamborazo Corsarios, mucha suerte, chulada de música Maribel González, María Palacios Esto es Segundo Himno Nacional Así Excelente día para todos Hola Talavera, gracias por la transmisión, fue muy bonita, muy especial Muchas gracias por el tamborazo contrario, por todo, gracias, chulo campeón Ahí está Roger Lázaro Romero, saludos Hola, hola, bonita, ¿cómo está usted? Así es, Micaela Ibarra ¿Cómo está mi reina? Ya cerrado, ya se acabó Ya cerrado, ya se acabó Ya cerrado Gracias, gracias, gracias Gracias José Rodríguez, ahí estaremos en la Concordia, Zombete Zacatecas también Allá está la gente saludando Gracias a la gente Esta es la alegría, gente grabando Gracias señores Que el Todopoderoso y San Judas Tadeo les abra su camino Y les abra muchos contratos Para el mundo Gracias, Chelo Castellón Buenas tardes Gracias